Buenos días, con permiso. Peregrinos cruzaron el Iztatzígual a pie para llegar a cumplir sus mandas ante el Santuario de San Miguel del Milagro en el estado de Tlaxcala, una familia originaria de San Rafael Aclisco de la Municipalidad de Iztapalapa de la Ciudad de México y habían caminado por el bosque del Iztatzígual, misma que encontramos en el ejido de San Andrés, Guayacaticla. ¿Cuántos años llevan ya ustedes como peregrinos? ¿Cuántos días apenas iniciaron? Apenas, o sea, se hacen dos días de aquí para allá. ¿Desde dónde viene? San Rafael, San Rafael de la Clicco. Cabe señalar que los peregrinos del Estado de México cruzan el Iztatzígual para acudir el 29 de septiembre al Santuario de San Miguel del Milagro. Informo para Proyecto 5, Pedro Alonso.